El temor de las comunidades por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales ha sido evidente en las últimas horas en varios municipios de Norte de Santander, principalmente en la zona del Catatumbo. Vimos que en varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte paralizadas y la población confinada en sus viviendas. Los enfrentamientos cotidianos entre grupos armados, la llegada de migrantes que invaden terrenos, carros atravesados en las vías con pintadas que alertan la presencia de explosivos, atentados contra la fuerza pública, robo de vehículos e intimidaciones a líderes sociales son algunas de las situaciones que han generado confinamiento en esta zona de Norte de Santander. Que la población sienta protección y deje de tener tanto temor por la confrontación de estos dos actores del conflicto que tantos años nacen en Arauca. Además del confinamiento, los desplazamientos también han generado preocupación, pues en la actualidad no solo afectan las víctimas del departamento, también las familias que llegan de otros sectores como Arauca, donde grupos armados se disputan el territorio.